La selfie noticia de la FM. En este momento estamos en la plazoleta del Cannes de la Avenida del Dorado, donde ayer se presentaron una serie de actos vandálicos en contra de esta estructura, el monumento a los seres caídos, la cual se vio manchada con pintura. Esta estructura ya ha sido limpiada, ya se encuentra en condiciones normales, sin embargo la molestia en las fuerzas militares y por parte del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón se mantiene y este le ha exigido a las directivas de FECODE que se pronuncie en contra de este tipo de actos vandálicos, sin embargo los directivos de los maestros aún no se han pronunciado sobre este tipo de